le hemos dado cobertura a que el presidente López Obrador dio positivo a COVID diecinueve y a partir de ahí se comenzaron a hacer pruebas, personas que estuvieron en contacto con él durante los últimos días, y Olga Sánchez Cordero, la secretaria de gobernación, ha dado negativo a la prueba de COVID diecinueve, así se informa de última hora, Olga Sánchez Cordero, negativo. Y por último, le informo que, ah, bueno, aquí tenemos en pantalla la prueba justamente de Olga Sánchez Cordero, ella seguirá en las conferencias matutinas, recordemos que el día de ayer el presidente dio a conocer que ella estaría supliéndolo en la información que se da constantemente desde Palacio Nacional, así que tiene usted en pantalla la prueba negativa a COVID diecinueve de Olga Sánchez Cordero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.